Hace pocos minutos el gobierno ha dado a conocer los cambios en el plan paso a paso. Cambios que se desarrollan sin escuchar las comunidades educativas, sin escuchar al colegio médico, sin escuchar a los especialistas. También, respecto de lo mismo, queremos decir que en educación no aporta nada nuevo respecto de la política que hemos venido conociendo desde un inicio por parte de este gobierno. No hay apoyo para la labor que hoy día se está desarrollando en las escuelas y liceos de Chile, los docentes. No hay apoyo para nuestros estudiantes en la perspectiva de lograr efectivamente la conectividad que tanto hemos reclamado. No hay lineamientos ni propuestas pedagógicas que vayan en la línea de avanzar hacia una mejor educación en este periodo de crisis. Y por tanto podemos decir que en términos de propuestas pedagógicas es exactamente más de lo mismo. Aquí la única preocupación que plantea el ministerio una vez más es solo abrir los establecimientos. Abrirlos sin importar si los niños asisten o no asisten. Creemos que es absolutamente apresurado dar a conocer hoy día la posibilidad de abrir los establecimientos incluidos en fase 1 sin que sepamos cuáles van a ser efectivamente los efectos de la variante delta en nuestro país. También queremos denunciar presiones al más alto nivel a partir de lo que hoy día se está generando respecto de la apertura de colegios. Sabemos que en muchas partes de Chile se está presionando por este retorno y por ello insistimos en que continuaremos trabajando y seguiremos conversando con distintos actores del país porque hoy día no están garantizadas las condiciones para volver efectivamente y para abrir los colegios con plena seguridad. Respecto de los protocolos nada se dice. ¿Cómo se van a cumplir fehacientemente los protocolos que están escritos? Que sabemos muy bien no se están cumpliendo prácticamente en ninguna parte de Chile. Por ello es que denunciamos como criminal estos anuncios de pretender abrir en fase 1 o fase 2 los colegios y por tanto generar con ello condiciones concretas y reales de muchos contagios, inclusive posibles muertes en nuestros estudiantes. Hacemos un llamado como colegio de profesoras y profesores de Chile, a las madres, padres y apoderados a no enviar los niños a la escuela porque no están las condiciones para poder volver a la presencialidad. Pero además de ello, porque no hay certeza del cumplimiento de los protocolos, no se han conformado las mesas de trabajo que claramente se plantearon en su momento y las confirmó el presidente de la república y hoy día la variante delta y la situación hospitalaria que tenemos genera una situación grave respecto de lo que puede hacer el retorno a dicha presencialidad. Así es que a no mandar los niños y las niñas a la escuela y lo pedimos a las madres, padres y apoderados. Adiós. Adiós.